El docente pareció una buena persona, llegó a tener un poco de consideración por parte de mis compañeros, por la calidad que llegó a prestar. Después empezó a las tres semanas después de clases a decirnos que estaba estresado, que quería ir a un karaoke, entre mi grupo de amigos aceptamos, se los pagó todo. Después me había invitado a la piscina, el problema de la cintura es que después de la tercera vez, si no me equivoco, que fuimos a la piscina, me invitó a unas cervezas, estábamos conversando y me comenta que él había tenido una visión en la que nosotros hace 400 años éramos parejas y que yo había muerto en la guerra y que él había utilizado brujería para encontrarme y que por eso está ahora reencarnado en el cuerpo de nombre. Bueno, en ese momento me dijo así como tú no sientes lo mismo que yo, le respondí que no, que no, no he sentido nada de eso. Entonces de ahí, como ya era la noche, me llevó en taxi a mi departamento a lo que me quiso dar un beso. Entonces de aquí, lo que hice fue apartarle la boca y ya solo pude dar un beso en la mejilla. De ahí comenzaron lo que son las insinuaciones por mensajes, porque ya cuando quería salir conmigo le empezaba a poner algún pretexto de que no tenía que salir con alguna compañera. Entonces el docente se, al principio se molestó por eso, hasta que un día saliendo de clases íbamos a celebrar el cumpleaños de un amigo y me dice que necesitaría hablar conmigo confidencialmente y que mis compañeros le den un poco de tiempo. En esa conversación me dijo que si yo tengo algún problema en que él le escriba a otras personas, como si yo estuviese celoso, que no, que con su vida lo que le dé la gana. Y entonces dijo que él iba a tomar la decisión. Desde ahí comenzó a portarse de una manera bastante déspota y alzana era con mis compañeros. Me cambió como ayudante de cátedra y puso a otro compañero para que le ayude en su cátedra. Entonces mandaba temas que no son ni relacionados con la cátedra. Nos mandaba deberes en la noche, lecturas que para el siguiente día iban a ser evaluadas. Después de esto le pedimos perdón para que al menos apaciguara un poco las cosas. Hasta ese momento después de que él ya se había enojado y lo había eliminado, bloqueado de WhatsApp, de Messenger, del teléfono también, porque me envía mensajes de texto y se me pide que lo bloquee. Y después me empieza a mandar mensajes por correo electrónico. Le leo textualmente como dice, sinceramente espero que me disculparas y pensaras en las cosas buenas y bacanas que se hicieron. Mi bondad hacia ti, lo que pude hacer por ti, pero veo que no puedes. Ya no voy a insistir más, solo voy a dejar ir las cosas, agrediendo la vida, el día y la oportunidad de haberte conocido. Después cuando ya le pedimos perdón a través del representante de cátedra que yo tenía, me mandaba mensajes diciendo que sí, que para tener una buena comunicación con el grupo necesito que me desbloquees para para tener un canal de comunicación. Lo que yo le dije fue que yo confío bastante en el ayudante que tiene ahora y que no es necesario que yo tenga comunicación con él. Entonces ya dejó de hacerlo y en esos tiempos ya estaba presentándose la denuncia. El tema de la idea de la idea de la denuncia, conversamos con mis compañeros, les conté, les dejé ver los mensajes que me había mandado el docente, a lo que ellos también accedieron a dar su ayuda recolectándose firmas en donde se consta o mis compañeros dan fe del mal comportamiento y también del conocimiento que tenían sobre la denuncia que estábamos interponiendo ante el docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!